¡Mirad cómo sentiste, te está rastrando! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Aprende! ¡Lo que se! ¡Ay, qué sé! ¡Los casi! ¡Como lo haces! ¡Los chicos sentiste! ¡Mirad cómo los muestran todas las llaves! Yo no sabíamos si era hembra o un barrio. No, son gallos que andan al mar. Están los hombres a punto de...